No, mi amigo, no puedo aceptar El consejo que me quieres dar Necesitas sentir lo que siento Pa' que sepas cómo yo llorar Las botellas de vino que tomo Las consumo por necesidad Pues las penas que cargo en el alma De otra forma no sé soportar La mujer que más quise en la vida Se ha casado con otro querer Ella siempre quiso ser mi esposa Por cobarde yo la rechacé Fue un amor con entrega total Y promesas que nunca cumplí Hoy mi hijo ya tiene otro padre Mi castigo lo empiezo a sentir Hay amigos, no puedo aceptar No hay consejo que puedo evitar Esta pena que llevo en el alma Y que me hace llorar y llorar Hay errores que se pagan caro Y yo ya lo empecé a pagar El infierno me parece poco Merecido, merecido lo tengo Eso y más Las botellas de vino que tomo Las consumo por necesidad Pues las penas que cargo en el alma De otra forma no sé soportar Y yo ya lo empecé a pagar Y yo ya lo empecé a pagar